qué calor hace y hemos avanzado un poco con buen celular ya le hemos sacado pues las hierbas hola hola qué tal cómo están amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo bueno les cuento que el día de hoy vine a la chacra el día de vamos a trabajar vamos a sacar las malas hierbas de la verdura pues del cilantro vamos a sacar como pueden ser pues aquí está la siembra de cilantro vamos a sacar todas esas malas hierbas que pueden ver ustedes ya mira cómo se ven no pueden ya no hay caso distinguir de a cuál es cilantro y cuál es la mala hierba así que la mala hierba le está ganando lo pues a lo que es a crecer al cilantro así que vamos a sacar todas las malas hierbas acá tenemos el pico con esto vamos a mover también lo que es la tierrita un poquitito ya allí está mira vamos a iniciar todo eso acá tenemos que sacar pues hay muchos están sembrados de cilandros hay que hay 1 2 3 4 5 6 así este tamaño después está sembrado y bastantes muchos 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 y pues vamos a sacar todito eso ya a ver vamos a iniciar bueno vamos a iniciar pues de este lugar voy a recoger mi pollera vamos a sacar pues con la mano estas malas hierbas como pues está riegado el suelo es más suave que salga las malas hierbas ahí está mira observan rapidito sale vamos a sacar con cuidado sin arrancar pues lo que es el cilantro mira acá ya pueden ver ustedes lo que es el cilantro ahí esta vez ya hemos sacado todo lo que es la mala hierba de citos ahí está y así lo vamos a mover lo que es la tierra un poquitito y pues como pueden observar me falta mucho 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 les cuento que también pues yo ya recién estoy iniciando y la producción pues ya está más allá se ha vino un poquito más temprano y está trabajando duro y la producción está sacando también las hierbas las malas hierbas del cilantro y bueno ambos estamos trabajando pues acá siembraron bastante cilantro hay muchos muchos cilantro por algo es la chacra en la chacra pues siembran de todo a veces en nuestras huertas nosotros no pues siempre vamos unos 23 matitas así nomás pero en la chacra no siembran por cantidades así que nos falta mucho mucho para sacar pero igual pues podemos trabajar tenemos que trabajar porque está haciendo mucho mucho calor aquí y bueno ahí están bien las hierbas lo ponemos ya aún a un lado ya me canse ya es un hay todo pues todo lo que se hace o se trabaja pues es cansado no es fácil qué calor hace y hemos avanzado un poco con buen celular ya le hemos sacado pues las hierbas y así sucesivamente tenemos que sacar todo todo estas malas hierbitas bueno ya hemos terminado de de hacer pues mira observen ya no hay nada de hierbas en este cilantro ya está muy bien sacadito estoy aplastando con mi pollera casi nos ha quedado bonito y pues ya no hay nada ya ustedes ya ven pues está limpiecito ahora sí ya van a empezar a crecer grande y luego pues ya se va a sacar ya lo que es para la venta este cilantro ya están todos limpiecitos y hace un calor extremo y bueno mira les cuento que estoy comiendo también pues durazno como aquí pues en estas matas hay bastantes duraznos mira pueden observar hay muchos duraznos estos duraznos pues son lo que es este lo que viene duraznos enlatados lo que a cuncagua lo conocen algunos lo que viene enlatado ese duraznos es esta mira pueden observar ya estoy comiendo eso por mucho cansancio y mucha hambre también ahí estoy comiendo el duraznito ahora sí ya hemos terminado ahora sí vamos a descansar y ya vamos a comer nuestro durazno que está delicioso riquísimo bueno amigos y amigas eso es todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo hasta el final no se olviden después de compartir siempre y darles like y dejar comentarios en la parte de abajo a ver qué tal les ha parecido si lo he hecho bien o si le he hecho mal así que ustedes ya juzguenme eso es todo por hoy nos vemos en el próximo vídeo chao se cuidan yo me voy a ir a comer mi durazno